A ver, yo si tuviera que elegir, de este grupo empezaría comiéndome a Juan. Si se puede elegir. Pero así a lo vivo. Nacho está más blandito. ¡Hala! ¡Qué faltón! ¿Cómo es? Pero blandito, dice psicológicamente. ¿Qué le dispara a la lata? En tu culo hay más grasa que en el mío. Oye, por favor. Pero bueno, ¿cómo se está poniendo esto? Pero la grasa, o sea, hay muchísimos fetiches. ¿Hay más fetiches que tipos de culo en el mundo? Pero para comer no hace falta fetiches, para comer tiene grasa.